Cinturidad Nacho, cinturidad para entregar, movete para entregar Movete, movete, dale Cintura, cintura, mucha cintura Movete, no seas blanco fijo, dale Rápido, vamos Abajo, abajo, corta, corta Cal Cintura, chico, cintura, coraco, chico, 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 china, chico, chico, le paga Mira, comp Näitas, rosa, puedes sentarte 3, 7, 8, 9, 10 Vamos con esto, dale, tira, dale 1, 2, ya para arriba, abajo, recto abajo Ya para arriba, dale, toda la distancia, tira bú, dale, dale, dale 4, says ¡Adiós! 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 ¡Dónde te va!